Música Poniendo la mano sobre mi corazón Quisiera decirle algo de paz y un sol Que tú eres mi niña Que no quiero Quisiera decirle algo de paz y un sol Que tú eres mi niña Que no quiero a nadie Te respiro el aire Te respiro el aire Te respiras tú Amor ser mis amortes Sante mi alma Te respiro el aire 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 Te respiro el aire